Un viaje que da valor a la Navidad Gracias a tu ahorro navideño tienes un tiquete para hacer un viaje muy especial víspera de la época más linda del año A través de un tren único arraigado en el corazón de sus asociados y sus familias podrás darle vida a tus sueños Con el Expreso FPEP, tren del bienestar y la calidad de vida, la semilla de tu ahorro está próxima a dar frutos En este recorrido, cada estación traerá para ti una grata experiencia Acomódate y sujétate que esta ruta ya casi comienza para que elijas tu destino Del 2 al 10 de noviembre de 2021 deberás decidir en cuál estación harás tu parada y puedas así disfrutar del saldo de tu ahorro navideño Si decides viajar en el Expreso FPEP, elige la estación de tu preferencia a través de www.fpep.com.co o escríbenos al correo atencionasociado.com.co Las estaciones 1, 2 y 3 tienen un espectacular premio el cual está pensado para que veas momentos memorables Te invitamos a conocerlos a través de nuestros canales alternativos o uno de nuestros asesores de servicio estarán disponibles para acompañar tu proceso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!